Turquía avanza con paso firme hacia su independencia energética y recientemente con los nuevos yacimientos encontrados se consolidará como una. Los turcos anteriormente realizaban considerables importaciones de Rusia, Azerbaiyán e Irán y ahora con este nuevo descubrimiento formarán alianzas importantes. Rusia propuso a Turquía establecer una alianza para garantizar precios transparentes del gas, crear infraestructura apropiada para su distribución y compartir los beneficios mutuos de este mercado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Antes de finalizar 2022, Rusia y Turquía comenzaron a trabajar en la implementación de un proyecto para crear un centro de gas natural en Turquía a propósito del reciente yacimiento de gas natural. Con el fin de crear un centro de distribución de gas, los líderes de los dos estados tomaron la decisión de establecer esta alianza y comenzaron de manera inmediata a crear la estrategia para concretar este plan lo antes posible. La idea de crear un centro de suministro de gas ya era un plan en mente del presidente ruso, incluso un poco antes de los yacimientos encontrados por Turquía. La idea principal era redirigir los tránsitos desde los gasoductos dañados hacia la región del Mar Negro. Sin embargo, ahora con la nueva realidad turca, el presidente ruso señaló para el medio Russia Today que este centro de gas no solo serviría como una plataforma de distribución, sino que también podría usarse para determinar los precios del gas y evitar la politización de la energía. El mercado mundial de gas natural crecerá rápidamente con todo y la crisis que atraviesa Europa actualmente. De acuerdo a la información proporcionada por el director ejecutivo de Gazprom a Russia Today, el consumo aumentará un 20% más en los próximos 20 años. Alexei Miller, director ejecutivo de Gazprom, señala en una entrevista para Sputnik, Estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en nuestros nuevos proyectos. Estamos pensando en la seguridad energética a largo plazo. Convertirse en un centro en la distribución internacional de gas natural en medio de la crisis energética es una excelente oportunidad de crecimiento para Turquía. No solo se tratará de la distribución de gas, también contempla el comercio de crudo. Rusia por su parte no se preocupa en este impulso que pueda tener Turquía. Para ellos es un socio estratégico y que tengan relevancia por su posición dominante en el mercado de gas solo podría traerles beneficios a los rusos, no lo contrario. Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, el precio del gas natural no ha dejado de crecer. La Unión Europea lo señala como la causa del crecimiento incesante de la inflación. Trabajar en conjunto entre Rusia y Turquía permitiría nivelar el precio en el mercado. Erdogan, presidente de Turquía, señaló en un medio local estar satisfecho de esta alianza, afirmando que la Unión Europea podría realizar compras de gas ruso a través de su país sin ningún impedimento. Evidentemente, esta alianza a nivel internacional ha repercutido de otra forma y no todos los países se lo toman con alegría o alivio ante la crisis energética de Europa. Estados Unidos y Francia están en franco desacuerdo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Pedant Patel, reiteró para la BBC que desde Washington continúan instando a sus aliados a tomar medidas para diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia energética de Rusia. Por su parte, Emmanuel Macron afirma en un medio local que un centro de gas no tiene sentido, dado que Europa pretende desvincularse de la energía rusa y, aparte, moverse hacia el uso de energías más verdes. Pese a los desencuentros y discusiones que esta alianza genera, Erdogan conoce el potencial de su país y sabe que en cuestión de poco tiempo, Turquía puede convertirse en un centro de suministros de productos energéticos del Mediterráneo, Caspio y Medio Oriente. Salta a la vista esta coalición entre ambos países, sobre todo porque Turquía es miembro de la OTAN y parece inconcebible que alguien de esta organización no esté en contra de Rusia, pero Erdogan ha sido claro desde el principio y nunca se ha unido a las sanciones impuestas contra Rusia. Erdogan conoce los beneficios de tener a Rusia de su lado y no en contra. Esta alianza será el camino para más exploraciones similares de otros yacimientos geológicos. Empezaremos nuevas perforaciones lo antes posible, comentó Erdogan a la agencia estatal de noticias turca Anadolu. Rusia ve en Turquía una gran oportunidad, más allá de un camino de distribución hacia el Mar Negro. Los futuros yacimientos por encontrar pueden permitir una expansión de ambos países nunca antes vista y puede representar un beneficio significativo para Rusia, quien durante el conflicto se ha visto bastante limitado. Varios países están emergiendo en el mercado gasífero con todo este conflicto y están aprovechando las limitaciones impuestas a Rusia. El valor del gas se ha disparado y ha generado crisis energética y una inflación sin precedentes. Moscú es quien puede ganar más en esta asociación. En varias ocasiones ha advertido sobre las consecuencias del tope de precios del gas natural que ha impuesto la Unión Europea. El gas no es una mercancía como los relojes. Limitar el precio, sin considerar los actores involucrados, genera descontrol e incertidumbre. En circunstancias habituales y en condiciones de mercado normales, los precios del gas natural están aproximadamente vinculados a los del petróleo y otras fuentes de energía y calefacción, como el carbón. Pero no son circunstancias habituales y el mercado se distorsionó durante todo el año y ahora Europa está sufriendo las consecuencias de sus propias restricciones al mercado de gas y el tiempo de recuperación de esta crisis puede tardar mucho tiempo. Establecer el precio justo ahora será mucho más sencillo. El gas no es ilimitado. Sin embargo, en la medida que existan más yacimientos, el precio se regulará naturalmente. De igual forma que exista una opción adicional para su distribución y comercio, como lo es Turquía, representaría un gran alivio para el mercado. La Unión Europea, lo quiera o no, va a ceder ante esta oferta de Turquía, ya que depende del gas natural más que de otro combustible. En su mayoría, lo utiliza para generar electricidad, producir energía para las industrias, calentar edificios y más. Es decir, es fundamental para el sostenimiento de su economía. Los hidrocarburos tradicionales probablemente sigan siendo necesarios hasta muy entrado el siglo XXII. A menos que se desarrollen en los próximos meses otras fuentes y se adopten rápidamente con la generación de tecnología que eso conlleva. Pero a fines de controlar la crisis que Europa está viviendo, no se ve muy viable. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande